Bien amigas, estamos aquí de regreso en el programa y ya estamos para dialogar de un tema importante para todas las familias Cómo ser una familia de ejemplo en la actualidad, ¿verdad? Y queremos hablar de ese tema enfocado, ya que este domingo se estuvo transmitiendo y compartiendo ese tema puntual En los servicios dominicales de aquí de la Iglesia Fuente de Bendición Y quien estuvo compartiendo fue el pastor principal de la Iglesia Fuente de Bendición Nos estamos refiriendo al pastor Jeremías Lozano, quien en esta mañana nos acompaña para hablarnos más ampliamente de este tema Estamos a esta hora con el pastor Jeremías, ¿cómo está pastor? Muy buenos días y gracias por acompañarnos, un saludo para las reinas Bien, un saludo también para ti, que estuviste de cumpleaños Y en familia, estuvieron en Vía María, todos en familia estaban compartiendo también Saludos para todos los de Vía María y también para todos los que nos están viendo a través de Canal 49 Bueno, y el domingo se estuvo compartiendo este tema, pastor, ¿verdad? Familias que conquistan y que al tan solo conquistar sus metas, sus sueños Se convierten en familias que dan ejemplo para que otras familias puedan imitarnos también Hablemos de esos puntos principales Quisiéramos ver al deseo de Dios, que Dios hizo al hombre Y dijo, no está bueno que esté solo, le daré una ayuda idónea, le daré para que tengan una familia Y el deseo de Dios es que pudiéramos gobernar la tierra, gobernar su creación Y lo hicieran en familia, lo lograran y lo alcanzaran juntos Porque solamente cuando uno está unido en familia hace una fuerza bien fuerte Que puede sobrepasar cualquier barrera, cualquier situación ¿Por qué? Porque se alientan, se animan, se levantan, se motivan Y juntos en una visión pueden alcanzar y pueden lograrlo Ese es el propósito de Dios para las familias Así es ¿Y qué pasa con aquellas familias que no están viviendo así? No van a alcanzar, porque solos, cada uno persiguiendo su propio sueño Cada uno buscando su propio bienestar Realmente no pueden hacer mucho Y eso vemos, hay países que vemos, por ejemplo, los judíos o Israel Vemos los japoneses, vemos los chinos Son familias unidas, entre ellos se apoyan, entre ellos se ayudan Cuando ya el joven se casa, todos le ponen todo, le ayudan para que se levante Quiere su negocio, su empresa, entre ellos se apoyan y se levantan ¿Por qué? Porque están unidos En cambio aquí en el Perú, las familias están desunidas Los hijos, cada uno buscando su propio porvenir Y eso está bien, pero cuando no hay fuerza No hay una dirección No se puede alcanzar mucho Porque cada uno está en lo suyo solamente Y no se dan la mano, no se ayudan Y eso realmente nos va a impedir alcanzar mayores cosas Así es, y uno de los objetivos del diablo justamente es eso Dividir las familias, desunirlas Así es, porque desunidas no pueden alcanzar mucho Pero unidas pueden, como el pueblo Israel Que estaba a tres días solamente para poder ingresar Bueno, cuando el pueblo Israel estaba como estacionado Debido a que su líder Moisés había fallecido Esta familia estaba un poco afligida Pero viene Dios y le dice, levante de José Dentro de tres días Tú vas a pasar por ese río Jordán A tu tierra prometida A tu propiedad, a tu heredad A esa tierra lleno de petróleo Lleno de riquezas, lleno de ganadería Lleno de minas, lleno de todo lo que la tierra produce Eso te lo entrego Y esa será tu tierra Esa será tu heredad que yo te entrego Y dentro de tres días ustedes cruzarán Y ahí vemos tres puntos muy importantes Cómo ellos llegan juntos a conquistar esa tierra prometida Lo hicieron, número uno Estaban unidos Estaban unidos en un solo sentir En una sola visión Y luego estaban preparados Porque el hijo, prepárense Prepárense Y le dice, dentro de tres días O sea, tercer punto Se pusieron en acción Hoy vemos las familias Como un Como este Aquí vemos tanto tráfico Los carros cómo se Cómo se Se detienen Podríamos ver un carro Cero kilómetros Full equipo Lujoso Lleno de Pero qué sucede En mitad de De pista En la ruta en que va Se detiene Entonces los pasajeros Se bajan Y hay alguien que tiene más Ira De repente Le tira una patada En la llanta De este carro ¿Dónde? Se me malogra Y todavía hace Todo Hace que todos los carros Le Le estén piteando Y insultando Y el carro Está Estacionado ahí Tan bonito El carro Nuevo Este Muy Este Lujoso Todo Pero no está llegando A ninguna parte Así también hay matrimonios Familias Haciendo muchas cosas Bonitas Muchas cosas Bellas Muchas cosas Buenas Pero no están llegando A ninguna parte Están estacionados No avanzan No progresan Muchos Se van Fallecen Y dejan a los hijos Sin una casa De repente Propia Y Lleno de deudas Ha hecho tantas cosas Bonitas Pero no están cumpliendo Su propósito De De heredar Para sus hijos Un lugar Una Que algo Les pueda Les pueda ayudar Entonces La familia Del pueblo de Israel Cuando llega a Canaán Verdad Es un gran ejemplo De familias unidas Y de familias conquistadoras Familias de ejemplo Ahora En nuestra actualidad Pastor Que representaría En todo caso Esa tierra prometida Esa tierra prometida Está aquí Este En nuestro Perú Si La gente no tiene que Desintegrarse Para irse uno A un país O otro A otro país Juntos Pueden Pueden lograr Pueden Conquistar Un sueño La casa propia Un negocio Una empresa Pueden Pueden Alcanzarlo Juntos Hay Empresas Ejemplo Aquí en el Perú Hay Hay familias Que son dueños Del Dueños Del Perú Si Tenemos la familia Romero Hay familias Que son contadas Que Pero que Están moviendo La economía De nuestra De nuestra Nación Entonces Y Y tantas Familias Por estar Divididas Realmente Están pasando Escasez Están pasando Dificultades Porque Mientras Mientras Está Arriba El Otro Está Abajo Cada Uno Buscando Lo Suyo Este Ministerio Es Producto De una Familia Unida La Iglesia Cuando va Avanzando Es Producto De una Familia Unida Todos Todos En Familia Viendo El Avance De la Obra De Dios Es Importante Entonces Y algo Que recalcar Aquí Pastor Lo Que dice La Biblia En el Salmo Verdad De que Si Jehová No edifica En la Casa En mano Trabajan Los Que La Edifica Aquí Un Principio Verdad De que Si Dios Está En Medio Del Hogar Y La Familia Puede Ser Posible Todas Las Cosas Así Es Solamente Dios Va a Estar Con Una Familia En Acción Una Familia Estacionada Pues Israel Estaba Estacionado Y Ahí Dijo Levántate Cruza Yo Estaré Contigo No Te Dejaré No Te Desampararé Estaré Contigo A donde Tú Vayas Dios Promete Accionar Cuando Uno Accione Si Solamente Cuando Uno Está Accionando Pues Uno Puede Alcanzar No Tú No Necesitas A Dios Para Para Echarte A dormir Tú Necesitas A Dios Para Quedarte Ahí Cruzado Los Brazos Tú Necesitas A Dios Para Que Te Ayude Alcanzar Tus Metas Tú Necesitas A Dios Para Que Te Ayude A Lograr Las Cosas Imposibles Humanamente Pero Con Dios Van A Ser Posibles Necesitas A Dios Y Dios Quiere Ayudarte Por Eso Dice Cruza Conquista Y Yo Estaré Contigo No Te Voy A Dejar No Te Voy Desemparar No Temas Pero Se Esfuérzate Y Se Valiente Así es Entonces La palabra De Dios Es Tan Clara Hermanos Amigos Que Nos Están Mirando En Esta Hora Reina Que Nos Están Mirando Entonces Es Importante Accionar Levantarse Cobrar Ánimo Y La Fortaleza En Dios Para Que Tú Puedas Unir A Tu Familia Si Estás Viendo En Esta Hora Tu Familias Desunidas Entonces Tú Puedes Levantarte Como Así Se Levantó Como Se Levantó Josué Como Se Levantó Este Varón Cuando Ya De Repente Humanamente Estaban Tristes Por La Pérdida De Moisés Pero Se Levantó Un Varón En Todo Caso Tú Puedes Ser Esa Reina Que Se Levante Para Que Tu Se Restaure En Este Tiempo Lo Que Es Imposible Para Dios Es Posible Dice La Palabra Pastor Finalmente Yo quisiera Que Haga Una Oración Para Que Las Familias En Esta Ola Se Pongan En Acción Y Puedan Levantarse A Conquistar Sus Sueños Bien Padre En El Nombre De Jesús Pido Amado Dios Que Venga Sobre Todos Nuestros Televidentes Un Espíritu Un Espíritu De Un Espíritu De Luchar Juntos Un Espíritu Amado Dios De Poder Accionar Y Poder Conquistar Poder Alcanzar Poder Avanzar Extendiendo El Reino De Dios Solamente Cuando Tus Hijos Van A Tomar Las Riquezas Vamos A Poder Avanzar En El Reino De Dios Los Bendigo Padre Celestial Y Toda Duda Toda Incredulidad Todo Lo Que Está Dividiendo Las Familias Los Matrimonios Padre En El Nombre de Jesús Declaro Que Eso Se Deshace Frente A Tu Presencia Y Viene Un Espíritu Nuevo Un Espíritu De Luchar Juntos De Esforzarse Y Estos Jóvenes Se Levantan Como Josué A Poder Guiar Su Familia No Abandonar Su Familia No Abandonar A Sus Padres Sino Ayudar A Sus Padres Porque Ellos Ya Hicieron Su Parte Y Juntos Puedan Llegar A Gracias Padre Por Tu Bendición Sobre Cada Uno De Tus Hijos Si es Pastor Gracias Por Acompañarnos En Esta Mañana Dios Los Siga Bendiciendo Grandemente Una vez Más Invitar A Todos Ustedes A Que Puedan Visitar La Iglesia Fuente De Bendición Todos los Domingos En la Avenida Alfonso Ugarte 1465 Lima En esa misma Dirección Hay Un Centro De Consejería Que Siempre Les Día De Mañana Con Muchas Novedades Así Es Amiga De Verdad Que Tan Rápido Si Ha Hido En Los Minutos El Tiempo Amiga Si Tienes Alguna Pregunta Ya Sabes En El Cemento De Salud Algún Tema Que Tú Deseas Que Podamos Tratar Ya Sabes Estamos En El Facebook De Reinas En Acción Y Con Gusto Estaremos Dispuestas A Responderte Así Es Ahora Bendiciones Reinas